Hola amigos, soy Hero39 y en este vídeo vamos a ver cómo disminuir el uso de la swap y acelerar Ubuntu. Vamos a ver una forma de optimizar el rendimiento de nuestro Ubuntu, a menos que usemos nuestro ordenador como un servidor o para aplicaciones muy pesadas. En esos casos apenas necesitarás hacer uso de la memoria de intercambio swap, lo que haremos será aumentar el uso de la memoria física RAM que es más rápida, consiguiendo que el sistema vaya más fluido. Se puede comprobar cuántos segundos tarda GIMP por ejemplo u otra aplicación en abrirse antes y después de realizar el tutorial, notaréis la diferencia. Yo ahora abro GIMP y se me abre rapidísimo la verdad, o cualquier otra aplicación. He notado los efectos. Lo primero que debemos hacer es comprobar qué valor tenemos asignado actualmente. Abrimos un terminal y podremos lo siguiente. Abrimos un terminal, voy a dar screen key, para que veáis lo que escribo. Abrimos un terminal, escribimos un terminal lo siguiente, sudo, cat, barra inclinada, proc, barra inclinada, sis, barra inclinada, vm, barra inclinada, sv, app, ines. Me he equivocado escribirlo. He puesto ahí, ahí va una barra inclinada, a ver ahora, pide la contraseña, bien. Lo normal es que te salga 60, a mí me sale 10, porque ya lo tengo corregido. Cuanto más alto esté este número, más uso de la swap hace el equipo. Entonces, para bajar este número, hay que escribir lo siguiente, sudo, sis, ctl, guión, w, vm, punto, swap, pines, igual 10. Esto nos hará un cambio de ese valor, nos lo pondrá en 10, pero momentáneamente. Entonces, lo que tenemos que hacer, dándole este valor, es comprobar cómo nos va de rápido el equipo, abriendo programas. Si comprobamos que nos aumenta la velocidad, significa que funciona el truco. Podemos comprobar cualquiera, cuanto más pesado sea, mejor, porque veremos si es más eficiente. Vamos a abrir uno, Blender, por ejemplo. Se ha abierto enseguida. Como habréis visto, se nota el cambio de velocidad. Lo hemos hecho, hemos hecho un cambio momentáneo. Para consolidarlo, hay que escribir lo siguiente. En el terminal, sudo, gedit, para hacerlo con gedit, claro. Barra etc, barra sysctl.conf. Se nos abrirá, contraseña, se nos abrirá gedit. Me lo he escrito mal, sudo, gedit, etc, sys, me he puesto sys, jolene, estoy bueno. Sysctl. Y al final del escrito, tenéis que pegar esto, que no viene. Que es vm.swapiness igual 10. Guardáis y cerráis, para que ese valor se quede permanente. Y listo, el cambio será permanente y la aceleración se notará permanentemente. Ahora, hay que tener en cuenta una consideración. Si tenemos un equipo muy antiguo, la swap nos va a hacer falta. Entonces, no es conveniente hacerlo, o darle un valor, no de 10, sino de 20, o 30, o 40. Eso lo iremos comprobando. Pero eso siempre y cuando tengamos un equipo que tenga muy poca RAM y necesite la RAM. Es que, o si no, la swap apenas se utiliza. Y la RAM es mucho más rápida. Entonces, es velocidad desperdiciada que te estamos teniendo, dándosela a la swap. Y de esta forma, utilizamos más la RAM, que la tenemos prácticamente muerta de risa. Y aceleramos el equipo en general. Si no comprobarlo, lo podéis comprobar, todo se abre mucho más rápido, sin tener que hacerlo definitivo. ¿De acuerdo? Pues dejaré los comandos en la descripción del vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.